Toma la palabra don Domingo Caballo Blanco, presidente del Patronato de la Fundación San Roque. Bueno, bienvenidos a todos. En nombre del Patronato agradecemos la presencia del arzobispo de Valladolid, de las hermanas de la Sagrada Familia de Urgel, de los familiares de Rosario, Marciana y Eliefer, familiares de don José María, presidentes, empleados y voluntarios y vecinos de Villagón en general. Hoy celebramos un doble acontecimiento. Por un lado, el homenaje a las hermanas por su dedicación y compañía desde que esta residencia está en funcionamiento y que ahora, y por motivos que muy bien nos ha explicado la hermana Isabel, tienen que dejarlos. Reiterar el agradecimiento infinito que tenemos a vuestra congregación por todo lo que habéis dedicado a esta residencia. Rosario, Marciana, Eliefer, muchas gracias por todo. Nos vamos a echar mucho de menos. Bueno, hemos querido aprovechar este acto de homenaje a las hermanas para homenajear también a la persona que ha dedicado una vida entera a la residencia. Don José María, los que te conocemos sabemos que nunca has sido partidario de homenajes ni reconocimientos o agradecimientos, y más si eran en tu nombre. Ahora, es inevitable, te lo has ganado con crecer. En el año 1979, hace 45 años, el sacerdote de Villalondo, José María Agüero, consciente de la necesidad que había de atención a los ancianos, y guiado por su conciencia religiosa de carácter humanitario y benéfico, consigue unificar varias fundaciones que existían en la localidad, que no tenían actividad, pero sí un cierto patrimonio. Da así el primer paso para la creación de la Fundación San Roque, consecuencia de un proceso de fusión de todas las fundaciones existentes, el Hospital San Roque, el asilo Luis Pérez Gil, la Fundación Esposos García Rabadán, la Fundación Luis Palafuelo y la Fundación Gómez Furieses. Posteriormente, y tras mucho negociar con diferentes posicionamientos que las autoridades, de las autoridades que en ese momento estaban al frente del Ayuntamiento, consigue hacerse con la localización donde tenía que construirse la residencia. Evidentemente, la mejor de las localizaciones. Al lado del parque, para que los residentes puedan pasear a la sombra. Al lado del centro de salud, para que la atención sanitaria fuera inmediata. Y cerca de la carretera, para que fuera lo más accesible posible. Luego vino la fase más complicada. Buscar y encontrar a buenos asesores para la construcción del edificio que iba a albergar el centro residencial. Mucho fue lo que tuvo que negociar para conseguir financiación y que todo se resolviera como él lo tenía imaginado. En esta fase manejó también su intuición, sobre todo la que tenía que ser la distribución de las dependencias del centro, que hoy día nos sigue sorprendiendo lo bien aprovechados que están todos los espacios. Al fin, el día 20 de agosto de 1983, se inaugura la residencia con 45 plazas de residentes y la dirección de las religiosas de la Sagrada Familia de Urgel. Una vez en funcionamiento y entre las limitaciones y necesidades que iban surgiendo, se inicia una segunda fase, consiguiendo una capacidad ya de 80 plazas residenciales. Actualmente, el centro residencial atiende, cura y cuida a 90 residentes en los diferentes niveles de asistencia, desde válidos a los tres grados de dependencia, cuidados especiales y estancias diurnas. Dispone además de tres unidades de convivencia, servicio sanitario, asistencia social, fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo a la familia, podología y atención espiritual. Durante todos estos años, don José María fue el presidente del patronato, hizo de director cuando fue necesario, fue el conductor que llevaba al hospital a los residentes que lo necesitaran, el que hacía de mantenimiento cuando algo se estropeaba y había que reparar, el que atendía a las familias cuando había algún problema, el que estaba al lado de los trabajadores para ayudar en lo que precisaran, el que controlaba los gastos y registraba las facturas, el que estaba en contacto con la administración para que todo estuviera en regla. Fue el sacerdote que cada mañana visitaba uno a uno a todos los residentes para ver cómo se encontraban y cómo habían pasado la noche. En definitiva, don José María lo ha sido todo en y para la residencia. Esta ha sido sin duda alguna su gran obra pastoral, lo que le empujó hace 45 años a llevar a cabo esta gran obra guiado por su conciencia religiosa de ayuda a los mayores, lo ha conseguido con CREFU. Por lo que desde aquí no nos queda otra, don José María, que felicitarte. Por nuestra parte y por tener un pequeño detalle queremos poner a este jardín que ahora inauguramos el nombre de Jardines Don José María Agüero. Gracias, don José María, por todo lo que has hecho. Gracias. 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 Gracias a todos los miembros que han pasado por el patriarcado a lo largo de estos años. Gracias. 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 La providencia del señor, que ha sido quien yo creo que me ha guiado en este proyecto, en este trabajo, en este esfuerzo, en esta dedicación. Muchas gracias Nosotros, José María Seguimos con este homenaje a ti Y las religiosas de la Sagrada Familia A ti, José María Que te has entregado todo en tu vida sacerdotal Como persona creyente y amado por Dios Las religiosas de la Sagrada Familia queremos darte gracias Gracias porque desde siempre has manifestado tu amor al otro Al más necesitado Gracias porque con creatividad y audacia Junto con otros sacerdotes Desarrollaste el proyecto de crear una residencia de ancianos En esta España, en esta parte de la España vaciada Gracias porque en estos 41 años Has permitido que las religiosas de la comunidad y de la congregación Desarrolláramos el carisma de Ana María Janer Y has hecho que los ancianos y el pueblo Se contagiaran de este espíritu de caridad Gracias porque tu vida no ha regateado esfuerzo en tu entrega sacerdotal Gracias porque lo has dado todo Tus energías, tu entusiasmo, tu persona, tu inteligencia, tu bienestar al servicio de los ancianos En esta hermosa obra de la Residencia San Roque Gracias porque no has reservado nada para ti Le has dado a Dios todo, hasta la salud No has puesto ningún impedimento a sus deseos Gracias porque tu testimonio es fermento de nuevas vocaciones al sacerdocio y al servicio desinteresado Por eso te decimos, José María Desde el agradecimiento más profundo Que ha sido para nosotras religiosas Un referente de vida entregada a Dios y a la Iglesia Que esa fraternidad vivida juntos Sea una bendición de Dios Las religiosas dejamos el servicio directo a los ancianos En la residencia a la que hemos amado mucho Y deseamos un futuro próspero y feliz Siempre tendremos la oportunidad de encontrarnos en la oración del sagrario Donde él nos espera Recibe, José María, esta llave simbólica Para que esa puerta del sagrario siempre se abre Y estemos en conexión con Dios Tú y las religiosas de la Sagrada Familia Pidiendo por esa magnífica obra asistencial San Roque de Villalón de Campos Gracias 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 Villalón 1983-2024 Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias a todos por haber venido Que pasen buena tarde y ahora a comer que es la hora ¿no? Venga muchas gracias Gracias Adiós Gracias 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 Gracias